Música Adelante, el rey mono y el rey cristiano El de negro, el de ansejo Donde los tocaron de animales y los moros De las coronas, los cristianos Música Los estudiantes recorren las principales calles De Panchimalco Atrás de ellos van los chapetones Y los estudiantes del pueblo de Panchimalco Con sus flores, sus palmas Además con muchas flores Música Música Música